Con una cierta canción Vamos a ver si Bueno, seguimos intentamos cantar una canción que tengo como media hora que no cantaré No puedo cantarla Bueno, ahora si lo que se lo tengo por ahí Vamos a cantarla Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy a ser mi paz Llévame al mundo donde pueda soñar Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú verás me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste mi lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú verás me ayudará O sea Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás O sea O sea Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Tu presencia mató en mi vida el amor lo sé Es difícil pensar en mi vida sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real En ese mundo tibio, casi real O sea Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú verás me ayudará Oh, no Oh, no Oh no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.